La señora ministra, hace algo más de un año, o hace menos de un año, compareció usted ante esta Cámara para, aparándose en el artículo 135 de Constitución, solicitar la suspensión de las llamadas reglas fiscales. Lo hacía, es verdad, en un momento alarmante. La peor gestión económica y sanitaria había provocado un efecto devastador. El daño seguía y la negligencia de su gobierno también. Unas semanas después de que Pedro Sánchez hubiera declarado vencido el virus, ya liderábamos la ola de contagios en la segunda ola. El tejido productivo continuaba desangrándose y muchos españoles, a los que se desprohibía trabajar necesitaban apoyo, ayudas urgentes y la eliminación de cargas para sobrevivir. Eran los mismos españoles que, hacía muchos años, habían estado trabajando para el Estado, quienes muchas veces dedicaban más de medio año de su actividad únicamente a pagar impuestos. Los que, tras un largo periodo de búsqueda, por fin habían logrado un empleo. También quienes no perdían la esperanza de llegar a encontrar uno. Todos ellos, a causa de la pandemia, ahora habían sido obligados a permanecer en sus casas. Y me decían una respuesta contundente de las administraciones públicas. Por una razón de justicia, de patriotismo, de humanidad, pero también de utilidad económica. Mientras la recuperación no fuera una realidad, el Estado debía continuar apoyando a las familias y al tejido productivo, para evitar que los daños coyunturales de entonces se convirtieran en estructurales. Se trataba de mantenernos vivos, de salvar empresas y de salvar empleos, de estar del lado de los españoles en el primer momento. Puede que, por una vez, fuera necesario gastar más, pero, desde luego, también era necesario gastar mejor. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permite un extraordinario incumplimiento de las reglas fiscales ante situaciones de emergencia extrema. Se me ocurrían pocas circunstancias tan claras y extraordinarias para justificar la activación de esa excepción prevista en nuestra Constitución, pero también se me ocurrían pocas personas tan poco fiables y responsables como Pedro Sánchez para otorgarle el poder de un presupuesto ilimitado. Escudarnos en la urgencia de la pandemia nos pidió un cheque en blanco, una licencia para gastar sin control, un permiso para endeudarse sin límite alguno, una autorización para disparar el déficit hasta niveles que nunca habíamos conocido. Y sin ningún freno. Pero ese freno existe. Y debe existir. La segunda parte del artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es clara. La desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. Por eso, exige la aprobación de un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit. Pero ustedes no lo trajeron entonces, no lo trajeron en el plazo de un mes, como obliga la ley, e hicieron oídos sordos cuando se lo pidió Vox en sucesivas proposiciones, como las de octubre y las de mayo del año siguiente. Ustedes han ignorado sistemáticamente las denuncias que al respecto han hecho la IREF y el Banco de España. Y hoy tampoco traen ese plan. Mire, desde Vox nos negamos entonces a darle el cheque en blanco que nos pedían. Y eso que en su momento lo estuvimos dudando. Pero hoy sabemos que no nos equivocamos. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez logró de esta manera un apoyo de una Cámara para gastar sin límite y vaya si lo hizo. Disparó el déficit. Porque España cerró el año 2020 con el déficit más alto de todos los países de la Unión Europea. Elevó la deuda hasta niveles muy preocupantes, superando el 120% del PIB a finales de 2020. Han perdido ustedes por completo el llamado santo temor al déficit. Ya ni les suena. Pero no lograron los objetivos de salvar empresas, de salvar empleo y de estar de lado a los españoles que más lo necesitaban. Señora ministra, ustedes nos endeudaron a todos. Y con ello, ustedes se subieron los sueldos, mantuvieron el Gobierno de los 22 ministerios, colocaron afines, regaron con millones de euros a medios de comunicación, renovaron la flota de coches oficiales, financiaron chiringuitos de género en España y en extranjero, pagaron cuantiosos peajes a sus socios políticos, rescataron empresas vinculadas con el chavismo y dispararon el gasto corriente. Pero esos fondos no llegaron nunca a las familias, ni a los comerciantes, ni a las pymes, ni a los autónomos, que era quien más lo necesitaba. Ustedes dispararon el gasto, sí, pero lo destinaron al proyecto de Pedro Sánchez y no al proyecto de los españoles. Frenar las colas del hambre necesitaba las ayudas rápidas, urgentes y temporales para afrontar la pandemia. Pero ustedes, en cambio, apostaron por la propaganda. Un año y medio después sabemos que el ingreso mínimo vital no ha llegado ni a un tercio de la población que se marcó como objetivo. Recuperar el empleo requería de empresas vivas, capaces de crearlo, pero en realidad es que a pesar del triunfalismo del Gobierno y de la creación de 225.000 empleos públicos, todavía hay 725.000 empleos privados menos que antes de la pandemia. Ustedes no dejaron un impuesto sin subir, no dejaron ninguno atrás, ahí sí que se puede utilizar esa frase. Fuimos el único país que subió impuestos durante la pandemia, aumentando la carga sobre las empresas y poniendo aún en mayor riesgo la recuperación. Las ayudas directas fueron tardías, escasas y muy mal diseñadas. Durante mucho tiempo también fuimos el único país sin aprobar ayudas directas para salvar empresas. Siete meses después se anunciaron por una cuantía siete veces inferior a la demandada por los sectores. Pero todavía no llegan, sobre todo, a pymes y autónomos. No es de recibo que solo se haya liberado el 40% de los 7.000 millones previstos. Y, sobre todo, no tomaron una sola decisión de política económica que favoreciera el crecimiento o la competitividad. Señora ministra, no es el primer cheque en blanco que el Gobierno de Pedro Sánchez solicitaba al Congreso de los Diputados en nombre del coronavirus. El primero, la declaración del estado de alarma, habilitó al Gobierno para suspender discrecionalmente derechos y libertades de los españoles. Fue ilegal. Lo sabemos porque así lo declaró el Tribunal Constitucional a instancias de Vox. Este otro cheque en blanco pretende que se pueda disparar el déficit de deuda sin límite. Y es directamente suicida. Porque sin control y sin plan de reequilibrio a medio plazo, colocan ustedes a España en una grave situación de vulnerabilidad financiera que daña la confianza en nuestras cuentas públicas y las hace insostenibles. Un cheque en blanco para gastar sin control hoy es un cheque en blanco para subir los impuestos en el futuro. Eso es que usted siempre dice que no va a subir y que sube constantemente. Le reiteramos que el primer paso, la condición indispensable para la vuelta de la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan. Y eso será más pronto que tarde. Así que hoy no cuente con nosotros. Porque una vez más, aunque solo quede Vox, les diremos que no. Porque una vez más, solo queda Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Gracias. 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 Gracias.